Buenas tardes, estoy aquí en Prado, La Paz, Bolívar. Aquí está todo. Le doy los paseos céntricos de La Paz, ya como tenía colocado. Aquí la estatua de Bolívar. 1925 Centenario de la Independencia. 1925 Centenario de la Independencia, es martes, ahora día 6, aquí de Bolívar. Tiene asca, mira, adelante voy a mostrar las banderas, están con muchas banderas. De Bolívar por esto. Y aquí. Estamos. Más adelante ya la San Francisco, todo. Atravesar. Bien, centro La Paz. Este es aumento de bandería. No, tumbito. Aquí mostré un poquito. Para acá, saliendo un poquito, aquí le recibo al centro. Ahí estamos. Ahí estamos. Mercado Camacho que empieza aquí mostrar un poquito toda esta parte ya está más tarde cerrado y limania de adelante y acabando aquí, hasta luego